Vente negra, vente pa' mi continente Yo no puedo más, yo no puedo más sin tu amor En tus ojos cerrados, la tarde pidiendo amor Y en tus rodillas sin sangre, la tarde pidiendo amor Y en tus manos de la verde, y en tu frente sin color Y en tu garganta una llama, la tarde pidiendo amor Vente negra, vente pa' mi continente Vente negra, vente pa' acá, que ya no puedo más Y voy muy lejos de ti, y tú en La Habana bailando va a poder olvidar ¿Cómo quieres que no me suma todo el río a jugar con la chis? Vente, nada de nada, casi nada en la nariz ¿Cómo quieres que no te disfruta tantas cosas de amor? Oye, si de repente te digo vente y tú no vienes que no, que no Por eso, en Pico, vente, y tú en La Habana bailando Por eso, en Pico, vente, y tú en La Habana bailando va a poder olvidar Por eso, en Pico, vente, y tú en la nariz Por eso mi código vengo en fe Por eso mi código vengo en fe